Pregunto el cambio de Abdón un poco a que... Siempre desde fuera se puede especular con muchas cosas, ¿no? Bien, bien, si se quita mucho y lo está señalando, te quito Abdón. No, es un cambio simplemente porque tenemos a Laring que no está para 90 minutos. Abdón evidentemente es un jugador del equipo, compite bien, esto sí, es un jugador que ayuda mucho dentro y fuera del terreno de juego y merece jugar, pues está jugando, va a jugar. Yo creo que él está poniendo de su parte, está mejorando físicamente, está entrenando bien y Laring le está costando. Laring tuvo dos jugadas mano a mano, una y otra que tiró demasiado frágil, un cabezazo raro. Bueno, lo esperamos al buen Laring que vimos en la temporada pasada. Hay que seguirlo esperando, ojalá no tarde mucho.